Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es una señal de que estás de vuelta? Pienso en intentarlo. Es una buena decisión. Ya es tiempo, ¿no es verdad? Quiero que las cosas sean como antes. Ahora que Melissa regresó, las cosas volverán a ser como antes. Perdón. ¿Melissa? Es la novia de Zabaz, estuvo ausente por un tiempo. Zabaz sufrió mucho en su ausencia. Ellos en verdad se querían. En el pasado. Pues me alegro por ti, Zabaz. Debiste haber dicho por Allah que es esto. Gracias. Le debemos esta felicidad tuya a Melissa, ¿no es así, Zabaz? Tenía mucho tiempo que no te veía tan feliz. Mi felicidad no tiene que ver con Melissa. No comprendo. Puede haber otra razón, ¿no te parece? Una razón mucho más real. ¿Estás bien, Nazli? Comí algo rápido. ¿Sabes qué es lo que pasa? O lo imagino. Oye, Nazli, ¿por qué no vamos a hacer algunas compras? Ajá. Vamos. Si me esperan, podemos ir juntas. Las veré abajo en diez minutos. Si tú quieres. ¿Cómo sea? Buen provecho. ¿Nos vamos? Vámonos. Buen provecho. Nos vemos. ¿Nos vemos? 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 ¿Estás bien? ¿Qué crees? No escuches a mi madre. Ella cree que está en lo correcto. Ella desea que puedan estar juntos al fin. Me queda claro. Quizá. Se llevaban bien. Seguirán teniendo una gran relación si quieren. ¿Nasli? No. Me siento muy feliz contigo. Ignora a mi madre. Eso voy a hacer. ¿Quieres que todos se enteren? ¿Qué sucedería si se enteraran? Lo que sea que pueda suceder. ¿Qué nos importa? No, estamos en la misma casa. Estaríamos más incómodos que tranquilos. Ya me acostumbraré. No te preocupes. ¿Cuándo volveré a verte? Cuando regrese. Pues regresa rápido. Amigo, ¿está bien si no te acompaño hoy? Quizá no quieras verme, pero quizá quieras venir a conocer a las dos muñecas que tengo a mi lado. No las has visto, hermano. Tengo a dos modelos conmigo. Yo estoy muy cansado. Descansa después. Así que alístate porque iré a recogerte. Sí, está bien. Bien, aquí te espero. Nos vemos en un rato. Ok, aquí te espero. Nos vemos. Espero que te diviertas. ¿Estabas escuchando mi llamada? El volumen está muy alto. Además, Emre lo tiene todo planeado con esas chicas. Espero te diviertas en el café. Celosa, ¿verdad? Claro, me muero de celos. Ya me voy. ¿Celina aún sigue culpándote? No diría que no tiene razón. Dime cómo está Jaluk. ¿Cómo saberlo? Él no quiere que se hable del tema. Tú no debes sentirte mal. Cualquiera en tu lugar hubiera pensado lo mismo. Debí haberle creído. Soy su esposa. ¿Qué hacer? Si me disculpas, me voy. Que tengas buen día.